en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Sí, es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oigan, qué manía de alguna gente de robar la ropa interior de los demás. Sí, oye, ¿qué onda con estos vatos? Hace un tiempecito estuvimos hablando de una persona que se robaba ropa interior. Aparece otro en Lakewood. No, no puede ser. Es otro vato. Pero fíjate que no en Lakewood, aquí en Los Ángeles, en Lakewood, Colorado. Fue identificado este sospechoso por robar ropa interior de al menos, ahí les va, 30 mujeres. No manches. Pero, ¿por qué? Mira, el Departamento de Policía logró ya registrar la residencia del sospechoso que se llama el señor Hugo Salazar. Y encontraron, ahí te va, para que veas lo loco que es este tipo, más de 500 pruebas. ¡No! Muchas de ellas pertenecientes a más de 30 víctimas con edades. Fíjate, ahí te va, lo loco y lo saico de este tipo. De mujeres de entre los 6 a los 69 años. ¡No, qué loco, oye! El robacalzones. Se estima que el monto total de esas más de 500 pruebas que tienen, o calzones, ropa íntima, esté entre los 30 mil dólares. Oye, ¿pero qué iba? ¿La lavandería del tendedero? ¿Cómo se lo robaba? No entiendo. En un complejo de departamentos. Ah, pues mira, ahí está. Sí, en un complejo de departamentos. Es un hombre hispano, tiene 39 años. Ay, como de mi edad casi, yo tengo 35. Mide 5.9, pesa 150 libras. ¿No serás tú, güey? No, 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 yo peso 180. Oye, pero ahí está la foto y el vato, o sea, se ve como con una cara depravado que no puede con él. Pero, oye, imagínate, o sea, llegar a donde estás lavando tu ropa y ya, caray, me faltan los calzones. Claro. ¿Y ahora qué me voy a poner mañana? Qué raro, ¿no? Que esté toda tu ropa menos los calzones y el brasier. Oye, o llegas ahí y ya ves que muchos vamos a lavar a la lavandería, a la guachatería, como les digan. No, a veces pues vas uno a la guachatería, pues, a la lavandería. A la lavandería, sí. Y vas y pues que llegues y, ¿y mis calzones dónde están? Claro. Valió gorro. Claro. Imagínense, le robaran los calzones a Morris. Ah, caray. Pensarían que son paracaídas. Una lona para cinto, güey. Una lona, güey. En algún momento te han robado los vecinos. Esto pasó en un complejo de departamentos, lo de ese tipo. ¿Te han robado los vecinos? No, yo tengo unos vecinos bien tranzas, güey. El otro día los caché, me querían robar las llantas del carro, güey. Ay, no, por favor, Morris. No, ya traían el gato y todo el rollo. ¿Problemas para dormir? Nuestros chistes son mejores que una pastilla para el insomnio. Oh, casi. Prometemos mejores puntadas este año. El Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante, pero cierto, Vali. Si acabas de sintonizar el Freeway Show, te estamos platicando de un maníaco que le robaba la ropa íntima a las mujeres en un complejo de apartamentos. Resulta que le robaba los calzones a todas las vecinas. Todas las vecinas se los robaba. Se las sacaba de ahí de la lavadora de la lavandería. Ya ves, comunitaria que tienen ahí los apartamentos. Más de 500 prendas y la pregunta es, amigos, amigas, en algún momento de tu vida te han robado los vecinos la ropa, te robaron cosas de la lavandería, te robaron también cosas. Herramientas. Herramientas, te robaron los vecinos las cajas que te llegan de UPS, de FedEx. Fíjate, el otro día dejé el güiro allá afuera de la casa, estaba cortando el pasto y de repente desapareció el güiro. Y que veo un vecino con un güiro igualito al mío. ¿Y le reclamaste? Sí, me bajé. Oye, a ver, déjame ver el güiro. Y yo siempre los tengo marcados, güey. Y era mi güiro. Ay, es que me lo encontré. Yo creía que estaba tirado en la basura y que no sé qué. Ay, no, no, no. Mira, vamos acá con Jasmine, mi querida Jasmine. Oh, Jasmine, la princesa Jasmine. No, no. ¿Te han robado algo los vecinos, Jasmine? No los vecinos, pero en una lavandería hace años ya que mi hijo estaba pequeño. Sí. Pero sacaron todas las chamarras de mi hijo y sus playeras. No. Y lo peor de todo es que ese día estaba nevando y estaba súper frío. Ay, pobrecito de tu bebé. Oye, no manches, pero ¿cómo se atreve la gente a sacar ropa de las lavadoras y de las secadoras? ¿Era la lavandería de ahí de los departamentos o fuiste a una lavandería, una buquetería? No, no, no. Fui a una lavandería, lavandería. Y luego en otra ocasión también una señora ya andaba ahí bien y sillas revisando mi lavadora y estaban los puros pantalones del tóxico secándose de los del trabajo. Sí. Y ya ahí viendo, queriendo abrir la secadora, la alcancé a ver y que digo, ¡ay! ¡Ey, ey, ey! Estos pantalones son míos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Ay, me equivoqué! No, dice, ¡ay! Yo no sabía que eran tuyos. Digo, ¿qué? ¿No conoces su ropa, señora, o qué? ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Gente colmilluda! Sí, sí, sí. Mira, tenemos a María también aquí en la línea, mi querida María. María, la de la pata fría. ¿Te robaron algo de ahí de tu casa, María? Sí, me robaron ropa íntima. ¡Ay, no! ¡Otro psycho! ¡Otro psycho! ¿Cómo pasó eso, María? Unas semanas antes de irnos de vacaciones, se metieron a arreglar unas paredes. Ajá. Nosotros regresamos de las vacaciones y ya después como de una semana estaba buscando uno de mis hilos, y es como me di cuenta que ya no lo tenía en mi cajón. ¡Oh! Oye, ¿los hilos? ¿Los hilos es una tanga? Sí. ¡Ah, bueno! ¡No manches! ¿Te robaron las tangas? O sea, unos vatos de construcción, iban ahí unos paisanos. Andaban amarrando ahí la madera, yo creo, con los hilos ahí para eso. Exactamente. Porque nadie más pudo haber sido, porque estaba la casa sola. Y solo ellos entraban y salían para hacerlo de la remodelación y los busqué. Yo por todas partes y no los encontré. Y no fue uno, fueron como cuatro. ¡Ay, Dios! ¡No, no puede ser! ¡Qué enfermos! Le dijiste a tu marido, ¿sabes qué? Yo creo que alguien me robó aquí mis tangas. ¿O te las llevaste tú? ¿O las traes puestas? No, no, no. No, porque no, no. Íbamos en unas vacaciones familiares y pues no podía llevarme. Ajá. ¡Ay, qué mala onda! Cuando yo le dije, este, primero me dijo que yo se las había regalado al Sancho. Ajá. Pero no era cierto, no era cierto, sino que yo, pues, llegamos a la conclusión ya después que fueron, tuvieron que haber sido los trabajadores que anduvieron ahí. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿te han robado algo ahí en tu casa, tus vecinos, te robaron la herramienta, paquetes, te robaron ropa íntima? Una vez ahí en su casa de Morris, se les aparecieron las tangas también a su mujer. Y era Morris que la traía puesta, de verdad, Morris. Sí, a mí me encanta. Y también los de las costru, varios los he visto con tanga, ¿eh? ¡Ay, qué maldito! Desmad, Cotorreo, inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. Impresionante, pero cierto, ¿vale? En algún momento de tu vida te robaron cosas, los vecinos te robaron algo. Bueno, te estábamos platicando de que un tipo lo agarraron, bueno, no lo agarraron, están investigando todavía y están buscando a un tipo que se llama Hugo Salazar, que le robó a sus vecinos aproximadamente, bueno, vecinas, más de 500, más de tangas, calzones, brasieres y todo eso. Bueno, tú me confundes, lo agarraron, no lo agarraron, supuestamente y no supuestamente. Ya están detrás de él, Morris. Ven, déjame acomodarte tu cerebro, güey, porque hoy vienes medio menso hoy. Por favor, ya, 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 no me estás pegando, por favor, ¿qué va a pensar el público aquí? Mira, vamos a ir con Vanessa. Mi querida Vanessa, oye, ¿a ti qué fue lo que te robaron, Vanessa? A mí me robaron mi celular, un iPhone 13. ¡No! ¿Hace cuánto tiempo que te robaron el celular, corazón? Pues ya hace un año y como estoy con AT&T, pues como quiera lo tuve que pagar. ¡Ay, no! Oye, ¿y cómo supiste que eran tus vecinos, corazón? Porque me invitaron a jugar lotería y yo tenía mi celular con el speaker y cuando fui al baño, ya, ya, lo dejé ahí para que no se acabara la música y cuando regresé ya no estaba ni la vecina ni nada, ni nadie. ¡Ah! Oye, y les dijiste, oye, ¿dónde está la música? Yo aquí dejé mi celular con la música. No, pues las señoras estaban así como si hicieron locas y tenía yo mi reloj y traté de hacerlo, de registrarlo, rastrearlo con el... Y sonaba que estaba cerca de... Sí. ¡Oh! O sea, sonaba cerca, lo rastreaste. Trató de rastrearlo porque tienen la capacidad de esos teléfonos celulares de, creo que, rastrear cualquier cosa de la manzanita. Sí, del teléfono puedes hacer hasta un ruido, me parece. Y entonces, sonaba que estaba cerca por ahí el teléfono. ¿Qué te dijeron las señoras por eso, mi querida, ¿cómo se llama? Vanessa. Vanessa. No, pues hicieron las locas y que ellas no sabían. Pero ya después, una vecina que estaba ahí, después ella me acercó y me dijo, ¡Hey! La señora esa que le había robado el teléfono, fueron unos días ya después, este... Porque ya le había mencionado que lo estaba rastreando y de momento salió apagado, y de momento salió prendido los varios días, salía que estaba como casi, casi llegando a México. Terminó mi teléfono, terminó en Chihuahua. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¿Tenían por ahí una persona que nos estaba visitando de Chihuahua o no? No, era la vecina que parece que era de Chihuahua, pero yo no sabía que ella era allá. Solo que otra vecina me dijo, ¡Oye! Que esa señora era de Chihuahua y se le murió un pariente eso. Yo puse dos y dos juntos y yo sabía que fue la señora que me lo robó. Pero ya dije, bueno, pues ya ni modo. Oye, ¿de dónde eres originaria, corazón? ¿De dónde eres tú? Yo soy puertorriqueño, pero yo sigo muchos años acá, por eso hablo como mexicana. ¡Arriba, Puerto Rico, señores! ¡Y el bofongo, señores! ¡Ay, ay, ay! Gracias, Vanessa, por tu llamada telefónica. Mira, tenemos a José también, mi querido José. ¿A ti te robaron los vecinos? ¿Qué fue lo que te robaron, mi querido José? No, unos vecinos de aquí en Dallas, esos vecinos que andan por la calle, estamos esperando la oportunidad. Ajá. ¿A poco? ¿Y qué fue lo que te robaron? Nos robaron herramientas, hace como dos meses nos abrieron la troca. Así es que a todos los que están escuchando aquí en Dallas, pónganse al tiro, no dejen las trocas abiertas, porque en las áreas ricas, como Highland Park y toda esta área, andan ahí unos malos vecinos robando. ¡Malandrones! Oye, más o menos, ¿cuánto dinero en equipo se robó esta gente, güey? ¡7,000 dólares! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué barco! ¡Grill hammers, bastantes cosas para alinear y todo ese rollo! Oye, ¿cómo te diste cuenta que eran tus vecinos, José? No, es gente que anda merodeando ahí. Es gente, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa. Ahora, muchos carros, muchos carros que traen placas de papel de los años 80 o 2000, que parecen que piñatas. Ajá. Tengan cuidado, porque muchas veces andan haciendo más felonías, como robando o llevándose hasta los muebles de los carros. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Construcción o lladero? ¿Qué es lo que haces? En la construcción y ocupamos ya verlos como ustedes dos para cargarlos aquí, para que tengan miedo a la gente. ¡Llévate a Morris! Tiene un lomón este, compa. ¡Cacilito! Pone cemento ahí. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes, con Katia Mercader, en el Freeway Show. ¡Recibimos a mi novia, Katia Mercader, en deportes, mi querida Katia! ¡Suerte tuvieras! Iniciamos, qué envidioso eres, iniciamos con los precios del Super Bowl, Katia, sorpréndenos. ¿Qué pasó, chicos? Pues muy buena tarde de jueves. Oigan, pues sí, a romper el cochinito todo aquel que esté interesado en acudir al Super Bowl, pues bueno, tiene que hacer un buen esfuerzo, ¿eh? Porque tiene los boletos catalogados al día de hoy como los más caros en su historia. Así es, miren, este lugar, el estadio en Las Vegas, tiene una capacidad de 65 mil espectadores y pues ahí les va, para que saquen la calculadora, los boletos están entre los 9 mil 800 y 12 mil dólares. ¡Ay! ¡Cada boleto! ¡No manches! No, es una ridícula eso. Pero sí, mira, pero estos partidos, no me dejarás mentir, Katia, son para millonarios. Estos partidos, los partidos, el Super Bowl es para gente que tiene dinero, no como tú, güey. No, fíjate que yo tengo un compadre que no le quiero. Que te regalan los boletos, güey. Yo tengo un compadre, no quiero decir el nombre porque es una ridiculez. El año pasado pagó todo este dinero por ir a mirar el Super Bowl, yo no sé ni quién jugó el año pasado. Es que la verdad es que te da coraje porque tu compadre fue y tú no fuiste, güey. Mi esposa, a mí no me gusta el fútbol americano. Pues porque eres bien chapa, güey. ¡Ay, te tira la bolita, la agarras, te tumbo! Ese es un juego para hombres y por eso no te gusta, güey. Katia, ¿qué te parecen los precios, Katia? Miren, a mí me parecen, pues la verdad, exagerados. O sea, sabemos que siempre es un evento caro, que siempre los precios se van por las nubes. Pero desde el año 1967, que empezó toda esta era de los supertazones, pues estos son los precios más caros al momento. Entonces, pues bueno, a ver, yo sí coincido con Morris. Es un evento, o sea, para la gente que evidentemente les sobra la lana, ¿no? Y pueda ir y pagar el show, porque para el resto de mortales, pues nos conformamos con verlo en casa. No me quejo, ¿eh? Oye, y lo van a pasar por Vix, Katia. Y vas a ver las luminarias que va a haber ahí, Taylor Swift. Va a haber, uh, olvídate, va a haber, hasta Arno Chachanegger va a estar ahí. Estoy bien emocionado, ¿eh? Ay, sí, ya quiero. Y va a estar rebueno también, la verdad. Así que, pues, a disfrutarlo. Yo creo que desde la comodidad del hogar con los amigos. ¿Qué les parece? ¡Buenos mes! Vamos, algo divertido. Resultados de la jornada 4 en el fútbol mexicano, mi querida Katia. Sí, señor. Hubo jornada de media semana que finalizó el día de ayer. Dos partidos, ¿eh? Muy, muy, muy interesantes. Debo decirles que Pachuca derrota 4 por 3 a Atlas. Muchos goles, muy buenos. La verdad es que Pachuca, ahora sí que impone autoridad. Viene de atrás y derrota así, 4 goles por 3 al cuadro Tapatío. Así que, bueno, suma de a 3 puntitos. Y por otra parte, Pumas y Necaxa empatan a dos tantos. Así es como termina la jornada 4. Y bien atentos, porque mañana mismo arranca las 5. Ya platicaremos de ello. Oye, que Henry Martin fue baja para la América. Sí, lamentablemente no va a poder estar por lo menos para la siguiente jornada, que es esta que empieza mañana. Que la América juega contra Monterrey, ¿eh? Ese es yo creo que uno de los partidos estelares de la jornada. Y pues, bueno, lamentablemente por un tema de lesión, pues, bueno, va a estar de baja. Es un duro golpe para la América porque pierde, sin duda alguna, su mejor delantero, ¿eh? Oye, mi querida Katia, vamos a platicar o platícanos sobre la bailada que le dieron al Inter de Miami. Pues, miren, como lo decíamos, Pancho, antes del aire, pues, la verdad es que sí, el mucho se habló del last dance, pues, no hubo dance. O más bien se lo llevó el Inter Miami, oigan, porque 6-0 le metió el Al-Nazar, nada más y nada menos. 6-0. 6-0. 6 se comió, nada más. Fíjense, Cristiano Ronaldo estaba en duda, no jugó. Vio el partido desde la grada porque trae un tema de músculo, un problema muscular. Y Lio Messi entra hasta el minuto 83, da más para no dejar, ¿no? Y este, muchos errores por parte del Inter Miami. Es preocupante, ¿eh? Porque han recibido 10 goles en contra en estos últimos enfrentamientos de pretemporada. Entonces, Messi no está al 100% y eso es preocupante. Entonces, no eran los jugadores en la selección mexicana, era el Tata Martino, ¿eh? Porque aquí, ¿quién está al frente del Inter de Miami, eh? Oye, pero traen a todo el Barcelona ahí, deberían de haber goleado. O sí, la verdad es que sí, Luis Suárez ahí también tuvo un par de ocasiones y mal, ¿eh? Mal y de malas. Ay, ay, ay. Oye, Katia, a tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte, belleza? Claro que sí, en mi Instagram yo los espero como Katia Mercadez. ¡Eso! Arriba el fútbol americano. Arriba los Niners, señora, aunque no te guste. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Amigos, van a subastar la servilleta donde Lionel Messi habría puesto la huella, la firma, su primer compromiso con el Barcelona. Anda, histórico. Fue, sí, un 14 de diciembre del 2000, hace que 23 años. ¿Qué tal? 23 años. Y te vamos a platicar aquí, en primicia, señores, lo que decía el contrato de Lionel Messi, porque fue literalmente bien corto. Fíjate, a pesar de que no le hacían mucho caso a la gente del Barcelona a Messi cuando estaba así bien morrillo, bueno, pues resulta de que hay gente que se la jugó, dijo, no sabes qué, yo me la voy a jugar y te vamos a firmar. Oye, y también... A pesar de que, a pesar de que, como tú dices, que tenía problemas también de salud y el Barcelona apostó por esa figura... Dentro del Barcelona había gente que no lo quería, había gente que apostaba por no firmar a este muchachito. Bueno, resulta de que, bueno, sí se hizo y dice el contrato que hicieron a Messi, ese pequeño contrato, dice, En Barcelona, un 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Mingueya y Horacio, Charles, Carles, Ricach, gente de ahí del Barcelona. ¿Qué dijiste? Secretario técnico del Barcelona se compromete, bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. No revelaron las cantidades que le ofrecieron en ese momento, sí le ayudaron a él a recuperarse de unos problemas que traía de salud, pero bueno, ahí estaba el acuerdo preliminar que se dio en aquel momento y va a ser subastado en el público. Oye, y en una servilleta, que increíble, vamos a subir ahí la servilleta, donde está este contrato en arroba el freeway show, para que lo vean, pero fíjate los grandes contratos, cómo empiezan, en un papelito, en una servilletita. Y cuando tenías gente en contra, fíjate, y ahora, mira, la leyenda del fútbol que es Lionel Messi, considera por muchos el mejor jugador del mundo, para mí es Pelé, siempre lo he dicho, pero mucha gente dice que es Lionel Messi. En nuestros tiempos, señor, en tus tiempos fue Pelé, en nuestros tiempos de los chavos, fue Messi. No, no, he mirado, yo no miré a Pelé, he mirado videos de Pelé. No, 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 tú naciste antes de Pelé, güey. Sí, me tocó mirar a Maradona. Te tocó ver Pelé, te tocó ver a Maradona, güey. Vienes con un genio el día de hoy, mi querido Morris, Dios mío, qué barbaridad. ¿Has ido a una subasta? ¿Qué te compraste? ¿Qué vendiste en la subasta? O, a ver, ¿te salió malo lo que compraste en la subasta? ¿Te salió bueno? Si vieran cómo nos firmaron a nosotros aquí en el Freeway Show. A ver, nos dijeron, ¿cuánto es? ¿7 por 8? ¿Cuánto dijiste? ¡59! Queremos un tonto aquí en el programa. Y dijo, ¡contratado! La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! Te ha tocado ir a una subasta, has comprado algo en una subasta. ¿Vale la pena ir a una subasta? ¿Te salió bueno? ¿Te salió malo lo que compraste en una subasta? Regularmente hay subastas también en eBay. En todas partes. Hay subastas en el Marketplace. ¿Cómo te ha ido en las subastas? Fíjate, una vez fui a una subasta en San Diego del Padre Joe. A veces también las iglesias hacen subastas. ¿Cómo un sacerdote? Sí, porque le regalan muchas cosas a la iglesia. Y para sacar fondos, entonces hacen subastas. Entonces, en ese tiempo yo no tenía mucho dinero. La que trabajaba... No todavía, Morris, ¿eh? Bueno, también, pero... O sea, que tú digas, soy millonario, pues no, ¿verdad? No, pero bueno, en ese tiempo andaba pal perro, la verdad. Ahorita eres un prángano con 20 dólares en la bolsa. Igual que yo. Pero bueno, entonces mi esposa tenía un guardadito ahí como 2 mil dólares. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Va a haber una subasta. Vi algo que me interesó, que podemos hacer negocio. Y me prestó los 2 mil dólares, mi vieja, güey. Uy, déjame te sorprendo, mi vida. Y bueno, total que fui y compré... ¿Sabes qué compré? Me das miedo cada que hablas, Dios mío. Compré una motorhome, güey. ¿Una motorhome? Pero de los 70s, viejita, güey. Ay, Dios mío. Entonces, pues yo bien feliz dije, no, ya tengo motorhome. Que ya tengo casa y camina. Oye, no, espérate, llegué a donde trabajamos, mi esposa y yo, a una yarda donde cuidábamos trailers. Ajá. Y le llegó con la motorhome y le dije, mira, mi amor, aquí vas a vivir. No, me mandó por un tubo, güey. Bueno, pues la motorhome aventaba humo por donde quiera, güey. Pero, Morris, ¿cómo no te diste cuenta que no era lo que necesitabas? Olía a viejo, güey. Y yo la subí y le decía, mira, aquí vas a vivir, aquí vamos a crear a nuestros hijos. No, en la vida se subió esa motorhome, lo tuve que vender a unos mecánicos. Y terminaste perdiendo, terminaste ganando. No, fíjate que la vendí, salí tablas, güey. Salí tablas porque unos mecánicos que arreglaran los trailers se quedaron con la motorhome y ahí se quedaban a dormir el fin de semana. Entonces, se las vendí en los mismos 2,000, 2,500 dólares, güey. Pero era de esas viejitas, güey. Mi vecino que es trailero, mi vecino que es trailero, él, bueno, era trailero. Ahora se dedica a comprar autos en subastas y dice que le va bien. O sea, se va el día de la subasta, no recuerdo qué día es, estaciona como unos 5 autos ahí enfrente de su casa, se los compra, les da una chayneadita ahí, como les da un poco a la mecánica, los arregla y por ahí les da wax y les da una chayneada, ¿no? Ahí que se miren bonitos así perrones y los vende y dice que le está yendo muy bien. Es más, a mí me vendió un SUV, pequeño SUV. Me dijo, nomás puede ser a ustedes vecinos, se los vendo barato. Sí, un saludo para todos los mecánicos que van y van a las subastas. Y la verdad es que son carros, por ejemplo, a lo mejor son salvage, pero salen muy buenos, güey, porque a veces se les truenan nada más las bolsas y los bumpers. Pero no siempre son salvage, tampoco con el título malo. Por ejemplo, mi hermana compró un vehículo. Bueno, una persona que sabía de las subastas y que tenía la licencia, porque creo que para comprar en algunas subastas tienes que tener licencia, le compraron un carro, un SUV también grande, un bronco ya de esos viejos. No, un cochinero de vehículo, ¿eh? Y es que creo que tienes que ir un día antes para poder mirarlo ahí por enfrente y creo que hasta encenderlo. Pero el día de la subasta no puedes hacerle nada. Es nomás te lo pasa por ahí por enfrente, creo. Y ahí tú dices, yo doy tanto y ahí el que dé más es el que se lo lleva. ¿Sabes qué? Me gustaría ir a una subasta donde subasten cosas que se quedan. ¿Ya ves los garages que subastan? Ah, sí, claro, los storage. Los storage, exactamente. Claro, sí. Que de repente hay un montón de cosas y la gente deja ahí olvidado y ya no pagan el storage y entonces se encuentran cosas bien fregonas, güey. A ver, ¿cuál es tu experiencia en una subasta? 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Tenemos aquí, ¿cómo se llama esta persona? Víctor. Víctor, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Has ido a subastas, Victorín? ¿Qué onda, loco? Sí, yo fui a una subasta y me compré un carrito bien bonito, un Ford Mustang 2005. Ah, qué chido. ¿Y qué tal? ¿Te salió bien o te salió mal? Muy perrón el carrito. Del motor estaba espectacular. Este, el carrito bien brillosito, las llantas nuevecitas y todo estaba perfecto. Hasta que llegué a la línea, yo soy de Tijuana, y cruzando el carro, no, pues, pásese a segunda. ¿Qué tenía el carro? Tenía dentro de las llantas, ahí tenía droga. ¡Ay, Dios! Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando le encontraron droga? No, pues yo me quedé así de a veinte y no sabía qué decirles a los migras. Pues yo tenía en aquel entonces ya tenía mi ciudadanía. Y pues ya me andaban haciendo de narcotraficante. Mira, yo, fíjate que es cierto lo que tú dices. Mira, yo aquí tengo el número, mira, déjate, te voy a decir. Tengo un conocido que se llama Luis, Dios mío, a ver, déjate, tengo que decir su apellido. Bueno, Luis Ponce de León. Luis Ponce de León, le mando un saludo. Dice, él me platicó de un caso de una persona que fue a comprar un vehículo en una subasta, de esos que subastan la migra y las autoridades. Entonces, ¿sabes qué se encontraron? Bueno, se compró el auto, se lo llevó. Lo estaba chaineando ahí en su casa. ¿Qué creen que se encontró en el vehículo esta persona? Conocido el señor Luis Ponce de León. Los dos asientos de enfrente repleto de billetes. ¡Ay, güey! Repleto, señores, historia de una persona. O sea, el señor, no sé, mira, no sé cuánto le tocó al señor, pero le tocó una cantidad fuerte de dinero. Era de él ya, porque él compró el vehículo tal como estaba. A ver, amigos, ¿a cuáles subastas te gusta ir? ¿Te salió algo bueno, te salió algo malo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vendiste en la subasta o qué compraste? Hay que ir a las subastas de morras, güey, estaría chido. ¡Ay, sí, morras! Juras que va a ir de morras, güey. Desmad, cotorrea inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. ¿Qué más quieres, apá? Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Esta es la nota, oh, my God, del Freeway Show. Eres una persona que va a las subastas. ¿Qué tipo de subastas te gustan? ¿Qué has comprado? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Oye, ¿qué se necesita también para estar en una subasta? Mira, Boris, tenemos al Tururú con nosotros. Oye, Tururú, ¿qué rollo contigo? Tú has ido a subastas, ¿qué compraste? Sí, de hecho, yo los miércoles es donde yo voy a la subasta, ¿verdad? Cuando hay chanza, cuando hay chanza. He comprado, he gastado, no mucho, ¿verdad? Pero también he encontrado buenas cosas. Las cocidas normales de herramientas, de electrónicos y todo. No más que una de las mejores que me encontré fue... Oye, Tururú, ¿qué tipo de subastas estás hablando? Estoy hablando de las torages. ¡Ah, sí! Eso se pone chido. Eso está bueno, eso está bueno. Y luego no piden mucho. La raza que a donde vamos, ¿no? 400, 500, 600 dólares. Ok. Yo en una de esas, yo vi una cajita negra. Y yo dije, ha de ser un de esos, el 6. Es donde guardan cosas. La caja fuerte, exactamente. Y yo lo vi. Y dije, y en ese parece que llegué a 650. Pero habían otras cosillas, ¿verdad? Ok. 650. Y que voy ganando. No, hombre, luego me metí ahí y agarré las 6. Ajá. Yo tengo una grana ahí para cortar. Porque, pues, obviamente no tengo la llave. Sí. Este, y tenían, habían como unos 3,000 dólares. Y luego había, había joyas. Había aretes, pulseras. Las joyas se miraban viejas. O sea, se miraban, no eran nuevas. Este, pero si era puro oro. Anda. ¿Y cuánto sacaste? En lo de las joyas, ¿cuánto sacaste? En lo de las joyas, pues, dándose cuenta que la vieja se quedó con varias. Ya saben. Ajá. De la emoción le dije, vieja, mira lo que me encontré. Ay, échame este para acá, échame este para acá. Y este, pero, pero de los 3,000 dólares, este, eso, ahí, ahí sí, sí le sacamos buena fe ahí. Oye, Tururu, ¿y esas subastas son de gente que deja ahí olvidado o se mueren, no? También fallecen. Sí, o sea, haz de cuenta que la gente, pues, ya no da los pagos, ¿verdad? Tiene que dar un pago mensualmente y no los da. Parece que son dos meses y luego ya se hacen las subastas para, para, para venderlos, ¿verdad? Oye, Tururu, ¿y qué se necesita para ir a, a comprar uno de estos storages? Haz de cuenta, pues, tu ID, tu un ID, con un ID es lo único que te piden. Ah, ¿y cómo, cómo me entero dónde, dónde hacen las subastas? Hay, hay páginas, hay páginas en Google, ya nomás le pones tu ciudad, le pones ahí, este, storages y, y ahí te dicen los días y todo. Donde yo voy, son los miércoles, pero ahí, ahí, no son todos los días, son varios días, ¿verdad? De la semana. Oye, Morris, ¿cómo se dice subasta en inglés? Subastation. Oye, pero mira, ¿qué te parece, güey? Qué bárbaro. Tengo una idea, tengo una idea, güey. ¿Qué te parece si, pues, rentamos un storage, te metemos en la, el storage y te dejamos olvidado ahí? Ay, sí, Morris. Para que después a ver si alguien te compra, güey. Y no da los pagos. Qué bárbaro. No, sí, te digo. Te lo envuelvo si se lo llevan. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Amigos, un ex oficial del ejército de los Estados Unidos confirmó de que se reunió con dos extraterrestres azulados. De veras, no manches. Confirmado, mi querido Morris. O sea, no cualquier persona. O sea, no cualquier persona, un ex militar confirmó que estuvo con dos extraterrestres. Exacto. Exacto. Azulados. ¿Azulados? Sí, o sea, de color azul. Como los pitufos. Color azul, exactamente. Le dijo, dentro de tantas cosas que se platicó, te lo voy a resumir, Morris, a ti. Resúmemela. Dijo que existen aproximadamente 135 mil millones de alienígenas en el espacio exterior. ¡Órale! Es la cantidad de personas que hay fuera del espacio exterior. Se trata del ex agente Alex Collier, que sirvió como piloto de helicópteros en el ejército aquí de los Estados Unidos. Dice este ex oficial que fue llevado a una nave espacial donde fue obligado a este señor a utilizar un cinturón especial que le pusieron los extraterrestres. Ajá. Y bueno, dice que los andromedianos, que son de la andromeda, bueno, andromedianos. De la andrómena. De la andrómeda. Ya sé, ya sé dónde queda, de la andrómeda sur. Se llamaban, ay, Dios mío, ¿por qué no tomas las cosas en serio, Dios? Se llamaban Bisaeus y Moroanay. Ah, qué nombres tan raros. Así estas personas. Dice que pudieron hablar con él durante un lapso de aproximadamente tres meses. ¡Órale! ¿Qué le dijeron los extraterrestres? Dijeron que el universo fue creado hace aproximadamente 21 mil 135 millones de años y que contiene, lo que ya te había mencionado, más de 135 mil millones de habitantes. Estos seres descritos como color azulada, dice que los miró por primera vez hace ya bastante tiempo cuando estaba jugando en un campo, se quedó dormido y de repente amaneció en la camilla de los extraterrestres. Dentro de una nave. Lo abdujeron. Uno de los alienígenas con los que se entrevistó ese señor tenía alrededor de 43 mil años. Esa es la edad de este señor. ¿43 mil años? Mira, casi tu edad. El otro, no, 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 Morris, déjate de payasadas, por favor, toma esto en serio. No, es en serio. El Moroanay tenía aproximadamente 1.700 años. ¿Qué es lo que llegan a vivir? De la altura era arriba de dos metros. Dice que le pusieron una cosa de metal en la cabeza y hizo que los monitores de lo que es la nave aparecían en estas paredes, en el interior de esta nave, todas las distintas escenas de su vida. O sea, que le dieron como una película de su vida, según lo que dice ese señor. No solamente de su vida actual, sino que también de sus vidas pasadas. Ellos creen que nosotros reencarnamos. Dice que lo reconoció inmediatamente a estos hombres y que no sintió miedo en ningún momento. Ahora, también le platicaron de que lo visitaron porque genéticamente el linaje de la familia de este exmilitar llega desde hace 62 mil años y como que era parte de ellos. Oh, qué interesante. En algún momento de nuestras vidas han dicho que posiblemente nosotros vengamos de otras galaxias. Estos alienígenas le dijeron también que nos tenemos que dar cuenta nosotros los humanos de que no estamos solos y que estamos conectados a otro proceso fuera de aquí, de lo que le llamamos tierra. Y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de esto. ¿A poco? Oye, qué interesante. Eso es parte de lo que se reveló en esta plática que tuvieron esos dos extraterrestres con este señor. Fíjate, yo hablé con otro militar y estaba preocupado porque le decía a su capitán, ¡Capitán, capitán, vienen los alienígenas! Sí. Y el capitán le dijo, ¿pero son amigos o enemigos? Ajá. Y le dijo, no, yo creo que son amigos porque vienen todos juntos. Ay, Dios mío. Ven, ven para darte un cachetadón ahorita. Te voy a un cachetadón. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Frigüe Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, Luis Ángel el Flaco volvió a sorprender a su público. Bueno, ya no está tan flaco, ¿verdad? Ya tiene carnita, Luis Ángel el Flaco. No, siempre ha sido flaco. No, no, ya está medio cachetón. Ya está agarrando carnita. Bueno, pues volvió a sorprender a sus seguidores con algo que... Bueno, pues lo escuchamos. ¿Qué te parece, Morris? Ah, aquí lo tenemos. Sí, sí, ya vamos a escuchar. Las declaraciones. Que sea él quien lo diga mejor. Aquí está. He decidido dejar de tomar por una temporada, dejar de tomar alcohol por una temporada indefinida. No sé cuánto tiempo, si mucho o poco. No sé cuánto vaya a aguantar. Mañana va a tomar. Por varias razones. Hay una razón muy importante y es la salud. He tenido ciertos problemas de salud con mis fuerzas vocales, con el gastritis, con el reflujo. Pero otra razón y muy, muy, muy importante es porque mi madre se preocupa mucho. Para mí ver feliz a mi madre y verla contenta y verla sin preocupaciones. Yo le quiero dar años de calidad y le quiero dar años de felicidad. Otra de las razones importantes es en apoyo también a mi compa Jackie, que también está dejando de pistear. Y también otra razón muy importante. Platicé con mi primo, mi mozo, porque estaba tomando muchísimo. Ya saben por qué estaba tomando mucho. Y una que otra peda me puse buena con él. La neta, sí nos pusimos varias pedas buenas. Yo sabía que él estaba pisteando y estaba tomando por dolor, por mucho dolor que él tenía, que él sentía y decepción. Entonces él me prometió que ya no iba a tomar. Y le dije, si tú dejas de tomar, loco, yo también dejo de tomar él. Le pido comprensión a la gente. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Fíjense mucho y aquí andamos, ya saben. ¿Tú crees que va a dejar de tomar un sinaloense, por favor? Yo creo que sí, Morris. Por tiempo indefinido, dice el flaco. Ay, por favor. Es que no sabes el día de mañana qué tal y ahí te hueles una y te dan ganas. ¿Cuánto apuestas que en el próximo concierto pistea el flaco? Y el mimoso también. No, no, yo alego todo lo que tú quieras, pero no apuesto ahorita. Conozco a mi gente, señores. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si pisteó o no pisteó? No podemos hacer la apuesta, Morris, acá. Oh, pues mira. No lo podemos hacer. Vamos a ver, yo lo voy a balconear. Yo le creo, yo le creo, lo está haciendo porque ella lo está haciendo por salud. Eso del reflujo, el gastritis, ay, es horrible. No vayas a empezar que por eso yo no pisteo. Tú sabes, Morris, yo te he dicho muchas veces que cuando le meto hacia el tequila, un poco ahí, como yo sufro también acá de reflujo y de gastritis, no, 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 es horrible en la noche. Pues sí, por abuelito, que no aguantas. Es horrible en la noche. No, Morris, o sea, esta juventud que tengo, papá. Sí, cómo no. Yo ya nací defectuoso, yo creo. O sea, no sé, pero yo también, yo de verdad que sí le creo al flaco. Hasta pena me das, de veras, eres de Jalisco y no te puedes tomar un tequila, no lo puedo creer. ¿Y qué te duele que yo sea de Jalisco? Dios mío, la tierra donde está el buen mariachi, el tequila y la buena birria también. Yo quisiera preguntar, amigos, ¿has dejado de tomar? ¿Qué fue lo que te empujó a dejar de tomar? ¿Necesitaste una razón así fuerte? ¿Por qué dejaste de tomar? Mira, ya hablando en serio, yo ya dejé la cerveza. Oh, sí, ¿y por qué la dejaste? No, la dejé en la hielera para que se enfriara ahorita que llegue del trabajo. Deja de tragar. Te estábamos contando que el flaco, el flaco acaba de dejar de tomar, anunció públicamente de que quiere dejar de tomar por muchas razones. Entonces, el cantante Luis Ángel, el flaco, dejó de tomar por salud y por apoyo. Por su mamá también. A su primo, el hermoso, al Jackie, por su mamá y por otras cosas. Por reflujo también. Sí, te queremos preguntar, ¿tú también dejaste de tomar? ¿Por qué? ¿Qué te impulsó a dejar de tomar? Pero dijo que no sabe por cuánto tiempo. No sabe por cuánto tiempo. No sabe si uno, dos días, una semana, un mes. Es que dicen los alcohólicos es llevársela día con día, es decir, hoy no voy a tomar. Y al siguiente día, hoy no voy a tomar, hoy no voy a tomar. Solo por hoy, solamente por hoy. Mira, vamos con Marilu, tenemos aquí en la línea Marilu que tiene una historia buenísima. Marilu, tú dejaste de tomar. ¿Por qué dejaste de tomar? Platícanos porque hay que aprender mucho de tu historia. Hola, chicos, buenas tardes. Muchas gracias por tomar mi llamada. Pues sí, mira, yo ya tengo casi 24 años de haber dejado de tomar y por una justa razón. Ok. En ese tiempo, a mí me encantaba el tequila. Entonces, una ocasión me puse hasta las chanclas con tequila y mi niño de seis años se asustó. O sea, me puse bien mal. Ajá. Entonces, mi niño duró mucho tiempo sin quererse acercarme a mí. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Sí, entonces desde ahí yo dije jamás vuelvo a hacer lo que hice. Y hasta la fecha, pues he cumplido la palabra y pues aquí estoy sin probar una gota de alcohol. Un aplauso para Marilu, hombre. Yo quiero, sí, te merezco un aplauso. Pero, ¿qué fue lo que miró tu niño y qué te dijo las personas para que lo asustara tanto? ¡Ujule, chicos! No, no, no. Pues era un cumpleaños y pues supuestamente me puse a bailar como loca, lloraba, gritaba, me metí a la alberca, no me quería salir. Y, o sea, fue un show horrible y pues desgraciadamente mi niño fue uno de los testigos. Sí. Y desde ahí hagan de cuenta que mi niño no quería acercarse y pues la verdad se siente muy feo porque él me veía y me decía, ¡No, mami, no, mami, no quiero mami! ¡No, mami, no, mami! Y entonces, pues yo me frustré y dije, jamás en mi vida vuelvo a tomar una gota de alcohol. Oye, ¿te dio un poco de vergüenza? Fíjate que sí porque desgraciadamente hubo hasta video y cuando yo me vi dije, oye, no se pasen, o sea, cómo no me detuvieron, cómo no me encerraron en un cuarto, porque la verdad que yo ni me acordaba de todas las cosas que pasó y pues creo que fue una justa razón de decir, no, alcohol ya no, creo que el alcohol me controla y dije, pues para controlarme, solo yo. Oye, ¿no tienes el video para subirlo ahí en las redes que nos hacemos virales? ¡Ay, ya, por favor! ¡Oy, no, mami! Sí, estaría chido. ¡Oy, no, mami! ¡No! No, claro que no, Marilu, no le hagas caso. Así se pone el panchote cuando toma, se pone bien necio y empieza a brincar arriba de la mesa y a bailar tubo-tubo. No, claro que no, Marilu, pero de verdad que te felicito por tu llamada telefónica y por lo mucho que hemos aprendido con ella. Mira, vamos con David, tenemos a David también acá con nosotros. Oye, mi querido David, David, ¿tú también hace cuánto tiempo que dejaste de tomar y por qué? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por tomar mi llamada, no me pierdo su show, muy divertidos. ¡Gracias, mi David! Un abrazo, David. Dinos. No, pues fíjense que yo tengo dos años que me retiré del vicio. Sí, este... ¿Y por qué te...? Pues te pierdo la vida en pocas palabras. ¿Por qué dejaste de tomar, David? Casi pierde la vida. ¿Cómo? Sí, fíjate que estábamos en un lugar y pues nunca falta un loco, ¿verdad? Y nos agarramos a golpes y todo. Y este... Uno, una persona me acuchilló. ¡Ah! Y este... Me acuchilló una vez aquí en el cuello y la otra vez en mi pulmón. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? Y este... Pues... Porque andábamos bailando y este... Por el simple hecho que toqué a la otra persona que a la... Su compañera de él. Ajá. Y este... Por eso se armó la bronca. Y este... Pues sí, él sacó una navaja y me acuchilló dos veces. Es que en la peda, pues pierdes el sentido y te enojas por cualquier cosa. O sea, tú encierras a 10 vatos y le pones una botella de tequila, güey, va a haber madrazos, güey. Claro. Mire, estaba diciendo, Morris, que él no va a dejar de tomar hasta que se encuentre otra vez más al señor de la carretera. El carrete. No, hasta que me lo encuentre en medio de tu número telefónico. Mi querida Brenda, espérate, no te vayas. Regresamos con Vicente también y Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo tienes sin tomar? ¿Por qué dejaste de tomar? Mira, yo no tomo porque... Yo no dejé de tomar porque... O sea, yo no... A ver, dime, pues, de Morris, ¿cómo? ¿Por qué no dejo de tomar? Me revolviste, por favor. Ahorita te voy a decir por qué no dejo de tomar. Dale, pues. Desmad, cotorrea inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. ¿Qué más quieres, apá? Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Estamos platicando que Luis Ángel, el flaco, dejó de tomar. Una de las razones principales es porque ya no quiere preocupar a su mamá, que está de edad ya avanzada. Mira, vamos con Brenda. ¡Brendita! Brenda está aquí en la línea y ella... ¿Dejaste tú de tomar o quién fue la que dejó de tomar, mi querida Brenda? No, yo dejé de tomar. Hace como cuatro años. Ajá. Primero, pues, por eso de la salud, me dijo el doctor que tenía mi hígado irritado. No estaba dañado, pero sí irritado. Ok. Ajá. Sí. Y luego, la segunda, pues, porque, pues, soy ama de casa, tengo hijos. Antes pensaba de una manera como ignorante, decía, pues, me voy a echar una o dos o fin de semana, al cabo me lo merezco. Pero realmente no era una bebedora pasiva, era como agresiva. Cuando menos me despertaba el siguiente día y el marido ya lo había corrido, el pobre durmiendo en el carro, los niños bien tristes porque me peleé con su papá y todo. Y nada de eso me acordaba. Oye, Brenda, ¿y qué era lo que tomabas regularmente? ¿Qué te gustaba tomar? Nada más me gustaba tomar lo que le llamaban la, ¿cómo se cubra libre? Cubra libre, que era Coca-Cola con ron o cualquier tipo de ron. Ajá. Ajá. Pero no era una, no era pasiva, era como agresiva. Luego corría al esposo y el esposo durmiendo en el carro. Bueno. Oye, identificase. En mi juicio no haría. ¿Identificaste cuál bebida alcohólica te hacía así agresiva o eran todas las bebidas? No, yo creo que nada más no era, nada más no sabía medirle las cucharadas al jarabe, yo creo. Ay, 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 sí. Fíjate, yo cuando pisteo vodka, me pongo agresivo, güey. ¿En serio? Sí, yo identifique eso con el vodka, güey. Ok, tequila no te hace nada. No, el tequila no, el tequila me pone nada más feliz y me pone los cachetillos rojos, pero nada más, güey. A mí, yo soy un tomador social, tomo muy poco, sí me gusta, muy poco. No tomas nada, güey. No, muy poco, ya lo dije por el reflujo y el gastritis, por eso no puedo, me duele muchísimo. Mira, tenemos también aquí en la línea a quien vamos con Juan. Juan Carlos. Mi querido Juan Carlos, tú dejaste de tomar, ¿hace cuánto tiempo que dejaste de tomar, Juan Carlos? Pues, como por dos semanas dejé de tomar porque me salió una úlcera y me tocó ir al doctor y pues ellos me trataron ahí y pues me dieron unas pastillas y pues ya me sentí mejor y creo que duré como dos semanas sin pistear. O sea, ya estás pisteando otra vez, nomás dejaste dos semanas. Sí, lo traté, lo intenté, loco, pero la mera neta sí es difícil, pero como te digo, está en la mentalidad de cada persona, pero pues lo que pasa es que si tú bebes, tienes que saber qué es lo que te bebes. Yo ya no puedo ver este tequila o ningún lucro fuerte porque se me borra el disco, ya no sé lo que hice el día anterior, como las señores que están hablando ahorita. Sí. Entonces, nomás ahorita pura coronita, pura modelito ahí cuando hay billete, primo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has hecho? Que tú al siguiente dices, ¿cómo yo hice esto? Oh, nada, que salí corriendo desnudo según y creo que hay video por ahí. Dios mío. Igual que el Pancho, así se pone. Sí, pero me regresaron una vez. ¿Dónde sí, güey? Dios. Mira, vamos con Juan. Tenemos a Juan en la número seis. Oye, mi querido Juan, tú también dejaste de tomar, no, tú dejaste de fumar, ¿correcto, mi querido Juan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo dejé de fumar hace 16 años, pero yo me echaba como entre 10 a 12 cigarros diarios todos los días. ¡Ay, Dios! ¡Ay, un chorro! ¿Y por qué dejaste de fumar? Ah, pues yo trabajaba en un warehouse, entonces yo fumaba de 10 a 12 cigarros, nació mi niña la menor, que ahorita tiene 18 años, y un día que fuimos con el periódico, nos dice que ya tenía síntomas de, estaban empezando a dar síntomas de asma. Ah. Entonces nos empezó a preguntar, oye, pues tienen a compra, ¿no? No, pues no, otros de peluches, perros, todos lo descartan, todo lo que produce el asma, ¿no? Ajá. Y entonces nos dice, no, pues alguien de ustedes fumó, y le dije, no, pues yo. Y ya le dije, no, pero pues fumo y tardo dos, tres horas, y me dice, me regañó el doctor, me dice, señor, dijo, para que se vaya el humo de su cuerpo son de 8 a 10 horas, y de la ropa de 10 a 12 horas. Oh, qué bueno que dejaste de fumar por la salud de tu hijo. Sí, exactamente. Mira, si yo bebo, no es porque sea alcohólico, güey. Entonces, ¿por qué bebes? Lo hago porque tengo una herida aquí en el pecho, y no quiero que se me infecte, güey, la neta, güey. De veras, por eso. ¡Lárgate, lárgate! La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! A ver, para toda la gente que el día de hoy amaneció pensando, ¿cuál será la red social con la mayor cantidad de seguidores? A ver, ¿cuál? Te lo queremos acá en el Freeway Show, va, imagínate. Sí, bueno, ok, ahorita, en la actualidad, el número de usuarios activos en redes sociales, ahí te va, mi querido Morris. A ver, ¿cuál? 5 mil millones de personas. ¿5 mil millones? Haz de cuenta, todo China, todo India, que son los países con la mayor cantidad de personas en el mundo, y todavía, sería Estados Unidos que tiene como 370 millones de personas. O sea, es un montonón de gente, equivale más o menos, o sea, para darnos una idea, de cuántos usuarios hay de redes sociales, equivale al 62.3% de la población mundial. ¿Qué te dije? No, hombre. Más de la mitad del mundo son usuarios de redes sociales. Sí, ahorita es el chismógrafo. ¿Te acuerdas del chismógrafo cuando estábamos en la escuela, en la CQ? No, no me acuerdo, yo estaba chiquito en ese tiempo, amor, y yo soy de rebelde para acá. No, ay, sí, cálmate. Claro, o sea, tú me agarras diciendo acá, historias del chavo del ocho. Si tú conociste a Benito Juárez y todo el rollo. No, 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 yo conozco a otro tipo de Benito. Tú estuviste cuando ahí estuvieron las 10, cuando las tablas, los 10 mandamientos, ahí estabas tú también. Sí, claro, pero mira, tú estabas al tiempo de los dinosaurios. Bueno, dime, ¿qué me vas a decir? Oye, el chismógrafo, ¿te acuerdas? Era una libretita que te la pasabas de persona en persona y ahí llenabas tú, ¿qué muchacho te gusta? Y le ponías ahí todo el rollo. Ah, yo soy más de iPad. Ah, cállate, güey. ¿A quién quieres engañar, Pancho? Yo cuando fui a la escuela ya era puro iPad y este, laptop. Por favor, si tú pusiste la primera piedra de aquí de Univision. Para darnos una idea, la cifra de la población que va creciendo cada día, que de nuevo es que van haciendo, es de 0.9% y la cifra de cada año de aumento de usuarios de redes sociales es del 5.6%. O sea, hay gente más metiéndose en las redes sociales que niños naciendo. Imagínate. A ver, ¿cuál es, pues? Aproximadamente la que tiene más seguidores es Facebook. Facebook, ok. Tiene 2.190 millones de usuarios. Sí, porque abarca... Casi, casi toda la población de la India. Abarca, fue la primera red social fuerte que yo me acuerdo y abarca, pues tu papá, tu mamá están en esa red social, nosotros. Claro, sí. Ya los morros no tanto, ya usan TikTok y otras cosas. La siguiente es Instagram. Instagram tiene más o menos 1.650 millones de personas. Ay, güey. Casi toda China, imagínate. Sí, Instagram. A mí me gusta mucho Instagram. Ahorita yo lo que más utilizo es Instagram. Y búscanos ahí en Instagram y todas las redes sociales. Eso exactamente, nomás para darnos una idea de cuáles son las plataformas que tienen la mayor cantidad de redes sociales. Ahí les sigue Yaex y les sigue otras plataformas digitales. Pero es para darnos una idea más o menos de cuáles son las redes sociales que tienen la mayor cantidad de personas en el mundo. Y también todos los que vivimos acá, pues en este planeta que es tierra, todos los que estamos activos en redes sociales, más de la mitad. Increíble, señor. Así es. Y nos pueden seguir ahí en las redes sociales, en el arroba el Freeway Show, también en las personales. Sí, a mí me encuentran bajo Panchote Mercado. Mira, Morris, lo siento mucho. No hay MySpace. Morris está muy activo en MySpace. No. Dicen que hace bastante tiempo de eso, ¿verdad? En Instagram, en Hi-Fi. ¿Te acuerdas de Hi-Fi? En Instagram también y en todas las redes. Búsquenme como arroba Morris de Alba y ahí cotorreamos. Ahí escriben un mensaje directo. La principal es arroba Morris de Alba en MySpace. Ahí está. Y mira, acepto morritas. El abuelito, mira. Acepto morritas que me quieran pagar la renta también. Sí, oílo, oílo. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo. Que no te vayan a estafar en redes sociales, que no te roben tu dinero. Para eso tenemos a un experto aquí con nosotros. Él es experto en finanzas. Es Kevin Umanzor directamente, señores, desde Honduras para el mundo. Kevin, te damos las buenas tardes. Oye, dinos sobre estas estafas que están haciendo ahorita a nuestra comunidad en redes sociales. A ver, Kevin. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, amigos? Estamos aquí para darles los métodos de estafa que están haciendo ahora. Estas personas que son una red gigantesca de estafadores. La más común es que te mandan un enlace como que necesitas ayuda para algo. Y si tú presionas ese enlace, te pueden robar toda tu identidad. O hasta hackear tu red social. Facebook o lo sea. Ok. Esa es una de ellas. Oye, es también una estafa cuando están, no sé, alguien postea algo en redes sociales y la gente está opinando. Y luego entra una persona. Yo le quiero dar gracias a la señora Ana, porque la señora Ana me hizo que ganara como tres mil dólares. Yo solamente le di doscientos cincuenta dólares. Y en el término de treinta días ya tenía cinco mil dólares. ¡Qué bien te sale! ¡Qué bien te sale! Oye, es que yo borro todo eso. ¿Eso es estafa también, mi querido Kevin? Cien por ciento. La mayoría de esas estafas provienen de India, Nigeria y algunos países sudamericanos. Son una red de estafadores que si te prometen un retorno de más del diez por ciento en una inversión, automáticamente es estafa. ¡Anda! ¡Increíble! Oye, ¿qué otra nos puedes decir, Kevin? Porque hay varias que ahorita están de a la moda. Bueno, la que se está haciendo más común ahora es, es más, a mí me lo están haciendo, me están clonando mis páginas y se roban mis videos, se roban mis fotos y vienen a la gente y le escriben por privado a las personas y le dicen, te invito a invertir en criptomonedas y te voy a dar un retorno del treinta al cien por ciento de lo que tú pongas. ¡Anda pues! Fíjate que a mí también me están clonando ahí las redes y me están diciendo. ¡Ay, Morris! Le están poniendo a la gente, ¡eh, chiquita, te invito a cenar y no sé cuánto! Morris, a ti para clonarte ocuparían como tres años, mi bueno, por favor, Morris. Sí, no, están a la orden del día. Platícanos sobre otras estafas que también están ahorita en redes sociales y que están robando el dinero en nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. Bueno, la otra estafa que se está dando bastante es las criptomonedas por todos lados. Te están diciendo que tienes que invertir en criptomonedas, sino que no necesitas experiencia y se están lastimosamente aprovechando las personas que no conocen cómo funcionan las inversiones en criptomonedas o en cualquier tipo de activo. Oye, yo creo que he sentido como, por ejemplo, yo soy una persona que no conozco absolutamente nada de criptomonedas. No le voy a hacer caso a un mensaje o a una persona que me envíe, no sé, algún link y que me dé el retorno de, como dices tú, de un 40, 50, un 100%. Eso creo que, por lo menos yo no me la creería. Yo tampoco, es que no existe. Es más, ni los mejores inversionistas como Charlie Munger, Warren Buffett, la firma de Blackstone, esas personas por año obtienen un retorno anual entre 12 a 20% y eso ya es el tope de ellos porque ellos son los que más saben. A ver, quiero poner algo aquí, claro. A ver, el Warren Buffett, mi querido Morris, no es un buffet. ¿No? Oye, ya me dio hambre a mí, güey, yo dije, ¿a dónde está ese buffet para ir? Es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero no, mi querido Kevin, nomás quería aclararlo porque se estaba relambiando los lagos de Camona. Oye, ¿algo más que quieras agregar, Kevin, para que no se hagan tontos a nuestra comunidad? Porque a veces, ay, cómo, ay, no sé. Ahora, mi gente, tengan cuidado con los vendehumos porque este es el siguiente que viene y este es el más peligroso. A ver, están saliendo muchos vendehumos mostrando un Lamborghini, un Ferrari que tal vez rentaron por una semana y diciéndoles a las personas que son exitosos y que compren algún tipo de curso o servicio que cuesta 2.000, 3.000 dólares y no les van a ofrecer nada al final. Su dinero lo pierden y no le dan rentabilidad y después lo único que les dicen es que ustedes nos dieron todos los pasos para ser exitosos como ellos y culpan a la persona que le compra su curso o su servicio. Tengan cuidado porque eso se ha llenado las redes sociales de esos vendehumos y yo les digo a las personas que si no ven que por lo menos esa persona tiene una trayectoria de 5 años mostrando sus inversiones, cómo lo hace, si tiene en realidad, porque también dicen que tienen 2.000, 3.000 alumnos y de eso ninguno sale a las redes sociales diciendo su testimonio de que también obtuvieron algún tipo de éxito. Entonces tengan cuidado, por favor. ¿Sabes cuál es la estafa más gacha que me han hecho, Kevin? Dime, ¿cuál es? Cuando me dijeron, no, te vamos a poner un compañero que es bien bueno para locutor y que no sé qué, mira, mira lo que lo le terminé aquí. ¡Perro, perro! ¡Eh, pues púdrete! Mi querido Kevin, en tus redes sociales, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales? Mis redes sociales son El Viajero Astuto, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en YouTube y próximamente voy a tener una conferencia aquí en Miami el 10 y 11 de febrero, una conferencia sobre finanzas y preparación para que puedan abrir su compañía y mejorar todo el sistema financiero para ustedes y para su familia. Eso, Kevin, muchas gracias. Un abrazo, no me caes bien, morse. No, ni tú tampoco, desgraciado. Ahorita, quítate mi vista, quítate mi vista, por favor. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.